hola cómo están bienvenidos este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo si te gusta el vídeo déjanos pulgar arriba y por supuesto suscríbete al canal y activa las campanitas notificaciones para que te lleven te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos que se suban al canal así que vamos a analizar en este momento los dos partidos que se efectúan hoy entre unión española e independiente del valle y por supuesto también el partido más cara versus embelec el primero por la fase 2 de la copa libertadores de américa y el segundo por la fase de ida de la copa sudamericana así que quédate para ver estos análisis y empezar ahora y bien ya estamos aquí vamos a analizar el partido entre e independiente del valle y unión española que se celebra hoy a las 19 horas 30 en el estadio casa blanca vamos a ver en este momento las alineaciones ya y estas son las alineaciones que van a presentar ambos equipos las posibles alineaciones recordemos que en el partido de ida unión española ganó 1 a 0 a independiente lo hay justamente por un autogol y que eso prácticamente le está sirviendo para llevar una ligera ventaja en este en esta llave clasificatoria a la fase 3 y si nosotros realizamos el historial independiente del valle ha sido entre altas y bajas pero está tomando ritmo no con el caso de unión española porque si hemos visto el último partido en su liga no ha tenido buenos resultados y ha venido perdiendo y empatando los últimos partidos pero hoy sabremos si el equipo de paiva está o no en posibilidades de pasar a 3 a la tercera fase donde enfrentaría a un equipo brasileño pero estas son las alineaciones vamos a ver qué nos propone hoy día paiva ramírez en el arco zunque pacho y segovia definitivamente el proceso de ramírez ya no existe y esto es lo que nos brinda en este momento una línea de 3 y por supuesto landazuri y caicedo que son los 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 laterales ahora están como laterales centrales es decir en una línea de 5 que pone ahora paiva pero estos a su vez retroceden cuando defienden para convertirse en una línea de 5 defensiva y por supuesto tenemos a garcía pellarano y farabelli que van a estar encargados de la contención y por supuesto a brindar apoyo en el ataque y dos delanteros que son jacob murillo y montenegro eso es en cuanto a independiente del valle por su parte unión española es lo que nos presenta lo que nos presentaría hoy a las 19 horas 30 en el estadio de liga sánchez magnasco gómez galdámez y jorquera mediocampo villagra méndez adelante de ellos lomo palacios y farfán y por supuesto como único delantero rubio un 4 2 3 1 aquí hay que ver si este equipo porque en lo que yo vi en el partido anterior en este equipo no tiene muchas variantes y está más bien lo que hizo independiente en cortarle ritmo eso le ayudó mucho a tener el resultado pero por esa jugada que todos reconocemos y que todos sabemos que fue por un tiro de esquina se hizo un autogol y este equipo terminó perdiendo porque era el partido del empate pero terminó perdiendo este partido vamos a ver qué pasa en este en este partido y hoy 19 a 30 y vamos a ver qué sucede ahora sí estamos de vuelta vamos a analizar el partido macará frente a melec que se jugará hoy 17 horas 30 en el estadio bellavista válido por la fecha 1 del partido de ida de la copa sudamericana así que vamos a ver ese partido que nos presentará macará y mlx por supuesto las posibles alineaciones ahí estamos aquí está nuestra pizarrita esto es lo que nos ofrece macará y lo que nos ofrece melec como posibles alineaciones para el partido de hoy recordemos que estos equipos se enfrentaron el día jueves por la liga pro y que este resultado terminó uno a uno todos sabemos que en el eje puso de ventaja y por supuesto este equipo empató con orlando sí al minuto casi los minutos finales de partido y terminó esto uno a uno ahora estamos en las copas sudamericanas en el partido de ida y esto es lo que nos presentaría en cada uno de los equipos pucheta hernández corta ve smith y portocarrero medio campo calderón garcés delante de ellos mansilla en son rodríguez y aaron rodríguez y adelante orlando 4 2 3 1 que nos presenta el técnico de macará y por supuesto mlx nos presenta a ortiz caicedo leguizamón vega y gracia medio campo con rodríguez y arroyo delante de ellos cabezas ceballos carabalí y adelante facundo barceló un 4 2 3 1 pero todos sabemos que me le viene en proceso ya de ganar el ritmo y estaba prácticamente consolidando su juego pues si ustedes se dan cuenta en los últimos partidos ha repetido la misma alineación sólo que en los minutos entre terminando el primer tiempo 60 minutos hace cambio de los de la justamente la parte delantera y esa ha sido la tónica en todos sus partidos por eso que prácticamente tiene en la liga y es partir de 10 puntos de 12 10 puntos de 12 posibles y lo mantiene invicto en esa situación en cambio más cara todos conocemos que aún tiene altibajos en su alineación recuerden que cambio de técnico ya no es el técnico paul vélez entonces está tratando de ganar ritmo este equipo por eso que lo vemos que en la liga pro tiene esos problemas todavía y no se puede consolidar entonces estamos en un partido entre un equipo que recién se está armando y otro equipo que se está consolidando y que poco a poco sigan arrancando el ritmo cuál es el problema justamente adelante adelante es el problema más bien por los laterales y por el generador que va en el puesto de ceballos porque hasta el momento ha probado con ceballos ha probado incluso está con zapata inclusive también estado rojas allí así que esa parte todavía está en veremos porque porque rescalo tiene que buscar las piezas claves para que la parte de ofensiva de melec funcione y eso es lo que está viendo actualmente cambio todos sabemos que macaraz se divide con un 4 4 2 y trata de siempre llegar por velocidad y como este equipo el rival le va a hacer posesión entonces tratará en lo posible de quitarle el juego para imponer su futuro y así lo hizo en el partido anterior así que vamos a ver un partido muy importante hoy 17 horas 30 y vamos a ver qué pasa con cada uno de los equipos pero estas son las posibles definiciones y para mí me puedo equivocar ustedes saben que usted me conoce para mí en el éxito de sacar puntos pero los partidos se juegan porque hay también que que muestra este equipo sí así que eso es en cuanto a estos dos equipos los análisis que hemos hecho de independiente y lo que hemos hecho de macaraz y melec si te gustó el vídeo por supuesto pude arriba y recuerda que aquí tenemos vídeos alusivos al canal chiquiarte este y también el de acá y por supuesto suscríbete activa la campanita notificaciones y por supuesto recomienda este vídeo a tus amigos familiares para que estas comida comunidad sigue creciendo así que nos vemos más adelante con más momentos deportivos hasta la próxima